El Partido Popular y el Partido Andalucista han aprobado los terceros presupuestos de esa legislatura en Ayamonte. Esos presupuestos han sido apoyados por nueve sí, entre los que se encuentran el Partido Popular, el Partido Andalucista e Independientes de Ayamonte. Por otra parte, PSOE, Izquierda Unida y Recuperemos Ayamonte votaban que no a los presupuestos. El Partido Socialista, que ha sido uno de los partidos que han votado en contra, destacan a través de su portavoz que los presupuestos no han sido participativos para la elaboración. Además, ha destacado que durante la legislatura se han aprobado mociones del PSOE y de otros grupos de oposición por unanimidad que conllevan algunas partidas presupuestarias y no aparecen, como el arreglo y mantenimiento de fuentes ornamentales, mantenimiento y reposición de mobiliario de parques y jardines, y consideran que el presupuesto se debería haber aprobado antes del mes de febrero y no a cinco días antes de las elecciones. Por otra parte, en palabras del equipo de gobierno, consideran que se ha realizado un ejercicio de responsabilidad para que el gobierno municipal que salga de las elecciones del domingo 26 de mayo tenga la herramienta para seguir trabajando por Ayamonte desde el primer momento, ya que gracias a la aprobación de los presupuestos se podrá seguir avanzando en la localidad. El presupuesto extiende a 25.563.914 euros y recogen partidas como las destinadas a Choque Social, que ya se creó en 2016, y la correspondiente a las obras de la EDUSI, subvención a hermandades de Semana Santa, gastos pendientes del CECA, climatización y eficiencia energética de edificios municipales, prácticas extracurriculares para estudiantes universitarios, remodelación del módulo de punto del moral, ampliación y mejora del cementerio, segunda fase de plan de asfalto, equipamiento de playas e instalaciones deportivas y auditoría económica.